Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien ahí en casa. Vamos a iniciar nuestro webinar Hablemos de Bolsa. Mi nombre es Daniel. En esta oportunidad me acompaña José Carlos, Américo y Katy, que forman parte del equipo de Invalor y hacen posible la elaboración de esta presentación. Siempre, en primer lugar, por favor, tomar en cuenta nuestro disclaimer habitual. El objetivo de este webinar no es las recomendaciones de compra o venta de acciones, sino ser un medio informativo. Luego, pasando a nuestra agenda, pues, ustedes ya la conocen. Revisar una parte de análisis más a nivel global, luego pasar a la parte local y finalmente tocamos un par de compañías, análisis corporativo, que en esta semana van a ser el caso del Banco BVA Perú y Atacocha, Nexa Resources Atacocha. Entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar a la parte global, donde, bueno, definitivamente lo más interesante ha estado, sobre todo por el lado de la FED, de la reunión de la FED, de las palabras de Powell, y el impacto que ha tenido esto en el mercado, y también algunos otros puntos interesantes respecto a ahí, todavía una relación un poquito tensa entre Estados Unidos y China, también con Rusia, por cierto, y bueno, y también el tema en Europa, que están un poquito más complicados con el control de la vacunación. Pero sobre esto nos lo va a comentar con mayor detalle José Carlos, así que, hola José Carlos, por favor, coméntanos lo principal a nivel global. Hola, Daniel, gracias y buenos días con todos. Fue una semana interesante, justamente con ligeras pérdidas en las bolsas en los últimos días, esto debido al revés del crudo, y de las financieras el día viernes. Bueno, primero que todo, tuvimos las declaraciones de Powell sobre la decisión de la FED de mantener sin cambio su visión de la tasa de interés de referencia, cercana a cero, incluso para el 2023, y sin ajustes a su programa de compra de bonos por el momento. Las proyecciones del PBI, la inflación para este año, repuntaron respecto a lo que se esperaba en diciembre, pero remarcaron también de que estos serían efectos transitorios que se moderarán en adelante. Pero hubo mensajes clave que se dieron también durante la conferencia de prensa. Sobre la reciente alza de los rendimientos de los bonos, Powell indicó que las condiciones del mercado aún permanecen acomodaticias, apropiadas, y de hecho están por debajo del histórico, de poco más de 2%, pero siempre haciendo un seguimiento en caso haya cualquier turbulencia que pueda afectar la postura de la FED. Sobre una subida de tasas antes que lo previsto, esta vez indicaron que esperan ver datos reales, en lugar de señales a las proyecciones, dada la incertidumbre en el mediano y largo plazo. Y a su vez también resaltaron su objetivo de máximo empleo, amplio e inclusivo. Y de esto podría entenderse que la FED no solamente está mirando la tasa de desempleo a nivel agregado, sino también las condiciones del mercado laboral en minorías étnicas, afroamericanos, hispanos, los quintiles más bajos de ingresos, y también de otros grupos vulnerables. Otra noticia también que sacudió el mercado de bonos y las grandes financieras en Estados Unidos, fue la decisión de dejar expirar una medida que relaja el ratio de apalancamiento suplementario, o SLR. Durante la FED, durante la pandemia, perdón, la FED ha permitido que la banca no incluya los bonos del tesoro y las reservas del Banco Central dentro del cómputo de este ratio de capital. Pero ahora que la medida ya no existe, hay incertidumbre sobre si esto provocaría una menor demanda de bonos del tesoro por parte de la banca o posibles ventas, lo que podría incrementar los rendimientos, o si los bancos también aceptarán menores depósitos o limitarán el crédito en un intento de cumplir ahora con esta normalización de los requerimientos de capital. Por otro lado, en el plano político, se dio una primera reunión entre funcionarios de alto nivel en China y de Estados Unidos en Alaska. Hubo ciertos desencuentros y acusaciones por ambas partes, tanto por el tema de Hong Kong, derechos humanos, el trato de las minorías en Estados Unidos y China, y días antes incluso hubo también sanciones por parte de Estados Unidos en funcionarios chinos por el tema de Hong Kong, las declaraciones de Biden sobre Putin, pero el mercado también espera desacuerdos sobre estos temas dada la postura de Biden sobre los derechos humanos, e incluso más de los que hubo durante la era Trump, y vendrán más reuniones en adelante para llegar a algún acuerdo. Y las cosas tampoco se ven muy bien en Europa, las vacunaciones se ven afectadas por programas de suministros, hay temas logísticos, e incluso también se habló de mayores controles a la exportación de vacunas. Y esta semana hubo un revés con AstraZeneca por caso de trombosis, pero ahora van a renuner las vacunaciones, aunque la credibilidad de los líderes de Europa ya se habría visto un tanto afectada. Y bueno, por estos temas también se espera que la recuperación europea sea un tanto más lenta que la de Estados Unidos. Siguiente, por favor. Y respecto a los metales, una semana de recuperación para el oro, que si bien viene siendo golpeado por los mayores rendimientos de los bonos y un dólar firme durante las últimas semanas, la expectativa de inflación y las recientes tensiones entre Estados Unidos y China han dado algún soporte al ingote. Mientras tanto, el cobre también se ha visto afectado por el fortalecimiento del dólar y la subida de los rendimientos, aunque también la producción industrial en China se mantuvo al alza en los primeros meses del año, lo cual viene favoreciendo también al metal rojo. ¿Y qué es la próxima semana? Bueno, tendremos las declaraciones de Powell el día lunes en el BIS y también en el Congreso el día miércoles. Asimismo, también la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, va a estar en el Congreso el día miércoles. Tendremos datos preliminares del PMI del mes de marzo para ver la actividad económica de las principales economías y data de inflación en gastos de consumo personal, que es uno de los indicadores favoritos de la FED el día viernes. Entonces, aquí es lo principal en el panorama global. Gracias y volvemos contigo, Anel. Ok, perfecto. Gracias, José Carlos. Sí, muy interesante. Bueno, el último de commodities siempre lo resaltamos, ¿no? El tema del cobre, que sigue precios elevadísimos, es probable que el trimestre lo cierre con un precio medio por encima de 3.85, cerca de 3.90 por libra, lo cual, pues, es un precio impresionante, ¿no? Entonces, va a ser un trimestre buenísimo para, bueno, para todas las cupríferas principalmente. Y, bueno, acá la clave está en el nivel de producción, ¿no? Que se pueda recuperar lo más rápido posible y que lo puedan estabilizar ahí cerca del 100%, ¿no? Así que veremos cómo evoluciona ese tema también. Ahora, por el lado de la parte local, pues, definitivamente, las principales noticias han venido por el lado del legislativo y lo último del ejecutivo, ¿no? Al acuerdo que generalmente, aparentemente, han llegado con el gremio de transportistas. Por el lado del Congreso, pues, hay un par de leyes ahí que se han aprobado ya por existencia la aplicación de tasas, mientras que ya a nivel de comisiones se ha aprobado un nuevo retiro de AGP y un nuevo retiro también de la CTS, ¿no? Pero sobre esto y también cómo va el tema de la inoculación, pues, nos lo va a comentar con mayor detalle Américo. Así que, hola, Américo, por favor, coméntanos lo principal a nivel local. Gracias, Daniel. Buenos días con todos. En el pleno local, ya centrándonos en la parte del ejecutivo y el ejecutivo. El ejecutivo, el día de hoy, llegó a un acuerdo con el gremio de transportistas sobre los detalles. No se han brindado muchos todavía. No obstante, las discusiones hasta el día de ayer estuvieron centradas en el IFC y en la reducción del precio del IEC. De acuerdo al ministro de Economía, estas medidas que empezaron el día lunes tuvieron un costo por día de 100 millones de soles más menos. Por el lado del Congreso, el Congreso aprobó por insistencia la ley que plantea la aplicación de tasas. Esta ley, básicamente, de acuerdo al BCR, se estaría implementando desde el mes de mayo y, por su parte, el ejecutivo, si bien anteriormente indicó que la llevaría al plano constitucional. Ahora no queda muy clara la figura, pero cabe resaltar en este punto que indicaron que lo están evaluando. Por el lado de la Comisión de Trabajo, también aprobaron una ley que permite la jubilación anticipada. En este caso, el caso de la jubilación anticipada sí tiene como que un sustento para que se lleve al plano constitucional y se declare su inconstitucionalidad. Y es básicamente porque la jubilación anticipada implicaría que personas que antes aportaban a las ONP ahora puedan recibir el bono de reconocimiento que es básicamente salida del fisco. Y esto básicamente calificaría para una iniciativa de gasto por parte del ejecutivo, lo cual no está permitido por parte del Congreso. Por otro lado, también se aprobó por el lado de la Comisión de Economía el nuevo retiro de cuatro ITES de las AFPs y el 50% de las ETS. A diferencia de los anteriores retiros, este nuevo retiro o esta nueva propuesta que se tiene por la parte del Congreso tendría o implicaría una salida de alrededor de 40 billones de soles. Y considerando la tasa de redención que hubo en los anteriores retiros que es básicamente del 70%, estamos hablando de un número de alrededor de 30 billones. Respecto a los mecanismos que hay detrás para hacer menos dañino el efecto que genera esto, sabemos que el BCR tiene herramientas, no obstante, hay que considerar que el escenario no es el mismo que antes. De hecho, en el reporte de inflación que presentaron ayer, se vio cómo, por ejemplo, las tenencias de bonos por parte de no residentes ha ido perdiendo fuerza. Y esto va en línea con cómo los institucionales que son las AFPs también han ido perdiendo, digamos, o han tenido, se han visto obligados a deshacerse de estos papeles. Y esto claramente genera menos confianza en los inversionistas de afuera. Por el lado del proceso de inoculación, en abril, bueno, según de acuerdo a Sagasti, en abril se inicia, en abril empezarían a llegar 200 mil dosis por semana, en el mes de marzo, como sabemos, han estado llegando 50 mil. Y respecto a Sinopharm, no dieron tantos detalles, indicaron que están negociando la nueva llegada de las siguientes dosis. Ya en la parte de vacunación, estrictamente, el número que se está manejando hasta ahora va en promedio de 15 mil dosis por día, que es un número bastante bajo en realidad. Por el lado de los indicadores económicos, se publicó el dato del PBI, este cayó en 1%, y el BCRP, en su reporte de inflación, mantuvo la tasa de referencia, bueno, perdón, en la reunión, en la última reunión, mantuvo su tasa de referencia en 0.25%, e indicó que los incentivos y la inyección de liquidez se iría manteniendo. Asimismo, en la parte del reporte de inflación, redujeron sus perspectivas de crecimiento en línea con las medidas de contención implementadas en el mes de febrero, y pasaron de 11.5% a 10.7% para el 2021, y para el 2022 pasaron de 4% a 4.5%. Hay que considerar que en neto estos dos números implican una caída del PBI entre el año 2020 y 2021 respecto a las estimaciones previas. La siguiente lámina, por favor. Por el lado de la evolución del COVID-19, claramente, como les íbamos mencionando, el hecho de que esté cayendo ligeramente el número de contagios no implicaba que ya haya control del COVID. Y de hecho, eso se puede ver en el gráfico de la izquierda superior que ya está en los niveles previos a la cuarentena. ¿No? Y claramente, si bien, digamos, que la confianza por parte del Colegio de Médicos respecto a la implementación de medidas se ha visto un poco como que disminuida o reducida, lo que hace esto es que probablemente más allá de que se ve el tema del COVID-19, tendríamos que ver como que un incremento bien sostenido para que las cuarentenas focalizadas vuelan. Por el lado de los nuevos decesos, los casos han ido manteniéndose, han ido descendiendo ligeramente, pero ya como que estabilizándose, los números de, bueno, los hospitalizados se han mantenido y los excesos de decesos también han mantenido su tendencia al abajo. La siguiente lámina, por favor. Por el lado ya del proceso de inoculación, ya se puede ver que Chile está liderando vacunando 1.5% más menos de población diariamente y este país básicamente es que está liderando a nivel mundial. Como se puede ver por el lado de Brasil, Colombia, Perú y México están bastante rezagados y uno de los principales problemas que tienen ahí es la oferta de vacunas. Yo me quedo por ahí y lo dejo con Daniel. Gracias. Ok, perfecto. Gracias, Américo. Sí, este gráfico es muy, muy interesante. Claramente Chile después están mil pasos por encima de toda Latinoamérica pero bueno, esperemos que conforme nuestro stock va aumentando de vacunas pues podamos agarrar ese ritmo que se comentó recuerdo el webinar pasado que en teoría tenemos nosotros una capacidad de estar vacunando alrededor de 180.000 personas por día cuando hoy estamos por las 15.000. Así que bueno, esperemos que ese ritmo se agarre hacia la mitad del año para que bueno, hacia finales parte importante de la población ya esté inoculada, ¿no? Que sería lo principal para que bueno, la reactivación en sí económica pues avance mucho más rápido, ¿no? Por cierto, por el lado de la ley que comentaba Américo de la aprobación de la ley de topes en tasa de interés que ya está aprobada por insistencia, pues también lo vamos a comentar con un poquito más de detalle en unos minutos cuando toquemos el caso del banco BVA, ¿no? Ahora yo les voy a pasar a comentar la parte corporativa, estas últimas dos semanas no han sido tan intensas en información pero les podría comentar que por ejemplo en el caso de Poderosa se aprobó en junta un dividendo ¿no? Interesante de 17 centavos de dólar por acción y bueno, y esto está básicamente es un pago en efectivo y a la vez también va a haber una entrega de acciones liberadas ¿no? Que normalmente hace Poderosa y está dando un efectivo y también liberadas bueno, lo cual les muestra que la compañía pues tiene capacidad de generar bastante caja ¿no? De manera recurrente y bueno, y puede retrovivir de esa manera a la accionista ¿no? No obstante en Poderosa siempre hemos comentado nosotros que el punto quizás un pequeño punto en contra es el tema de la menor información en comparación con las mineras y que bueno, también hemos estado viendo los datos del MINE datos mensuales y la realidad es que la producción desde enero de oro ha caído todavía respecto a diciembre no se recupera del todo a niveles pre-COVID y bueno y realmente no hay mucha información que podamos nosotros compartirles respecto a qué explica eso ¿no? Más que una especulación que podrá ir por el lado quizás de la del acopio que hacen de los artesanales probablemente pero bueno si es una especulación no podríamos aseverarlo ¿no? Así que habría que esperar quizás los resultados del primer trimestre para ver si algo comenta la compañía en la parte de su análisis y discusión de gerencia ¿no? Por el lado de Atacocha que es la empresa que la segunda empresa que vamos a comentar hoy pues les adelanto ¿no? que seguro también algunos estarán al tanto de que la producción hoy en día está suspendida en el Open Pit que es el Tajo Abierto ¿no? San Gerardo por un bloqueo bueno ilegal que está ocurriendo al acceso principal para la unidad para esta unidad minera ¿no? Ojo recordar que Atacocha ya está suspendida la producción en la unidad subterránea por decisión propia de la compañía básicamente no es económicamente factible minarlo hoy y bueno y tomando en cuenta de que hoy en día también el Tajo está cerrado pues bueno la unidad básicamente está produciendo cero ¿no? así que hay que tener cuidado ahí con Atacocha y bueno documento con mayor detalle en unos minutos luego también se presentaron ya resultados mensuales de por el mes de febrero respecto a los distintos bancos acá también por cierto lo vamos a contar con un poquito más detalle en un minuto en la parte de BVA pero les adelanto que sí todavía se sigue viendo un liger aumento en provisiones no tan intenso como fue en el segundo trimestre del año pasado pero igual es un aumento interanual y lo cual está afectando todavía el beneficio neto que generan estas compañías ¿no? igual caso para el BVA ¿no? y bueno también tomar en cuenta que como les hemos comentado antes pues esta ley que fija topes a las tasas pues básicamente retira potencial de recuperar rentabilidad pasada la rentabilidad pre-COVID porque bueno es un efecto es un cambio de negocio directo a la generación del margen de intereses ¿no? y eso pues al final va a afectar tu generación de beneficios al final afecta por ejemplo tu generación de ROE ¿no? por lo tanto si antes tenías un banco que de manera normalizada un banco peruano te pudieras tener un ROE de 20% pues de ahora en adelante hacia el mediano plazo es muy poco probable que puedas retomar esos niveles considerando que la cartera más rentable que es la cartera retail pues se va a imponer un tope ¿no? para las tasas que uno puede cobrar y bueno entendemos que es un cambio estructural de mediano plazo también considerando ya llevándolo al lado de las elecciones de que básicamente todos los postulantes a la presidencia han rectificado que de alguna u otra manera piensan imponer o mantener un control sobre las tasas de interés ¿no? que cobran los bancos en crédito de consumo principalmente así que es un riesgo potencial pero bueno lo comentamos con el recayo de un minuto luego finalmente hay un par de noticias sobre Sierra Metas que es la matriz de Minera Corona anunció que ya obtuvo el permiso medioambiental para aumentar la productividad de Yauricocha que es la unidad de Minera Corona elevarlo un 20% hasta las 3.000 hasta las 3.000 no las corría ¿no? Ustedes saben nos sorprendimos sobre Corona nos parece una probablemente o bueno si lo podrían comentar si es la empresa minera polimetálica con el mejor balance de toda la BBL cero deuda hay más de 50 millones en el balance y capitaliza pues poco más de 200 ¿no? así que es una opción muy interesante muy estable también hasta podríamos decirlo algo conservador considerando esa opción que les comento en caja y bueno y lo interesante es que incluso esa capacidad de poder aumentar el nivel de tratamiento para aumentar la producción y aprovechar mejor pues este ciclo de buenos precios ¿no? así que es algo muy muy interesante para el caso de minera Corona y finalmente pues la última nota que les podríamos compartir respecto a un retail que nos comunica que pues va a someter a consideración del directorio una distribución de dividendo de aproximadamente 68 centavos de dólar es un yield más o menos de 1.5% no es un yield tan elevado ¿no? es cierto pero bueno es muestra en sí que también la compañía esa incapacidad a generar aumentar su beneficio de manera recurrente y retribuir al accionista ¿no? es importante también que es una de las pocas empresas que en el año 2020 ha crecido ¿no? respecto al al 19 en ventas ¿no? en ventas y a nivel de vida porque a nivel de beneficio sí se ha visto perjudicado pero básicamente por efectos contables ¿no? hay la diferencia de cambio y también hay una pérdida por desvalorización de las propiedades de inversión que son los activos que tiene para alquiler pero eso no son salidas de caja son básicamente efectos contables por lo tanto no le damos mayor relevancia porque son eventos no recurrentes y que luego se normalizan ¿no? así que bueno y retail también da muestra de que es en capacidad de aumentar de manera recurrente su beneficio así que eso es algo muy muy importante también para el accionista bien con eso vamos a pasar a las dos empresas que sobre las cuales vamos a compartirles unos pequeños un pequeño comentario y la primera y la primera de ellas es DVA Perú ¿no? sobre esta empresa sobre sus resultados en sí a febrero y los principales puntos que podemos resaltar sobre ello pues nos va a comentar Sebastián así que hola Sebastián por favor comenten lo principal sobre los resultados del banco BVA gracias Daniel el día de hoy vamos a hablar sobre BVA Perú según los últimos resultados y viendo los reportes de información financiera a febrero del 2021 podemos ver que BVA es el banco con mejor rendimiento de entre los cuatro principales bancos en Perú con un robo promedio de 5.4 a diferencia de la media de la industria peruana que se sitúa entre 2.1% esto a pesar de su alto nivel de provisiones por pérdidas crediticias se debe a que ha tenido un manejo eficiente de los gastos con una estructura ligera de gastos y que esto ha reflejado una caída del margen neto más acotada que el promedio de los tres bancos restantes los tres principales por otro lado en términos de su cartera de créditos similar a BCP y a Scotiabank el 66% de su cartera es representado por el segmento mayorista y se posiciona como segundo con mayor participación en el segmento mayorista tanto en los subsegmentos de crédito corporativo grande empresa y mediana empresa y también se posiciona en segundo lugar en participación de créditos hipotecarios algo que es significativo del presente contexto es que la participación en el segmento mayorista de los cuatro principales bancos se incrementó pasando de 56.6% el año pasado a 59.4% en febrero del presente año por otro lado en términos de la ley de fijación de topes a las tasas de interés es un tema que se ha estado hablando mucho esta semana y que fue aprobado por insistencia en el congreso sin embargo estamos en la espera de una última apelación y que el ejecutivo pueda apelar a esta a esta aprobación que tendría muchos efectos negativos sobre la totalidad del sector financiero no solamente el segmento bancario en este caso la ley de fijación de topes dice que el bcr tendría la facultad de fijar tasas mínimas y máximas de forma semestral y la sbs sería el entero encargado de la supervisión de esta ley sin embargo cuáles serían los efectos negativos según asbank habla sobre la exclusión financiera dado que los más afectados serían los clientes de bajos ingresos sin historial crediticio y calificados con un nivel de riesgo alto por otro lado en términos de los prestamistas informales según data del bcr la tasa promedio del sector informal para la obtención de financiamiento es de 792% anual lo cual sería algo muy perjudicial para los excluidos y por otro lado en términos de las microfinancieras de establecerse un límite del 50% sobre el promedio de tasas actuales 31 financieras lo excederían por lo tanto se verían obligados a reducir su mercado y esto traería como consecuencia que cerca de 3 millones de clientes queden excluidos del sistema si vemos un poco más de data histórica en el en el año en la década de los 80 esta medida se hizo efectiva en el Perú y fue bastante perjudicial dado que según data del BCR gran parte del crédito del sector privado se dio disminuida y a partir del 91 que se eliminó se ve una recuperación por otro lado en casos bastante similares de la región como en Colombia y en Chile se ve que el microcrédito se reduce en gran medida y además como en el caso de Chile que se hizo una modificación en el 2013 de este máximo de tasas trajo como consecuencia la exclusión de entre 150.000 y 230.000 clientes principalmente deudores de bajos montos y eso sería todo paso a la pauta Daniel gracias ok perfecto gracias gracias Sebastián si muy interesante de hecho pues como les adelantaba pues la ley es bastante perjudicial al modelo de negocio en sí como les comentaba va a afectar directamente al máximo de intereses lo cual baja hasta la última línea hasta el beneficio y por lo tanto también perjudica el roe yo les comentaba pues históricamente los bancos peruanos han tenido roes altísimos y ustedes ven un histórico incluso roes por encima del 20% lo cual es extraordinario un banco la media de los bancos latinoamericanos es alrededor de 14 15 máximo y por eso también los bancos peruanos normalmente han estado cotizando con una prima respecto a otros bancos de la región cerca incluso a tres veces el valor en libros cotizando los bancos peruanos no obstante en nuestra opinión esta ley que bueno ya está aprobada por existencia el único paso que queda es llevarlo al TC que se la declare inconstitucional pero eso probablemente pueda tomar meses y en el transcurso pues se tiene que implementar se tiene que implementar y es lo que va a hacer el BCR entendemos junto con el SDS así que como les comentaba esto probablemente la consecuencia va a ser que el ROE al cual se normalice los bancos peruanos ya no llegue al anterior máximo del 20% es lo más probable se normaliza la media del sector que es alrededor del 14-15 y bueno y eso consigo traerá pues un menor múltiplo el mercado es un menor múltiplo y por lo tanto pues volver a ver a un banco de crédito en soy soles en soy soles 50 va a ser un poco más complicado o tomará mucho más tiempo de recuperar porque como les comento pues el mercado las va a valorar a un menor múltiplo entonces esa puede ser consecuencia a mediano plazo y recuerden en nuestra opinión esto no es algo temporal es algo ya prácticamente estructural y además como les decía pues va a ser ratificado muy probablemente por cualquier persona que entre al gobierno ahora en las nuevas elecciones no es lo más probable porque prácticamente todos están a favor o bueno o han opinado a favor de una ley en tasa de interés así que eso es lo perjudicial y por lo tanto nos parece que hoy en día pues es un poquito complicado o delicado estar expuesto a banca la banca peruana con este factor de riesgo latente pasando a la siguiente empresa pues yo les voy a comentar sobre sobre Tacocha es una empresa muy particular muy interesante para tocarle en este momento pues como les adelantaba en la parte de las noticias pues de hecho las operaciones en Tacocha están suspendidas desde el 3 de marzo hay un bloqueo en sus instalaciones y por lo tanto bueno la unidad no está operativa la matriz NEXA bueno indicaba que si persiste el bloqueo pues tendrían que paralizar de manera indefinida ¿no? esto se entiende también por el lado de que bueno como les comentaba la unidad subterránea pues ya está suspendida básicamente por decisión a nivel económico no es rentable inarla en este momento y lo único que estaba operando era el Tajo Abierto ¿no? entonces bueno si ya también cierran el Tajo básicamente como les decía pues este coche sería produciendo cero ¿no? no obstante igual incurres en gastos mantenimiento y capital ¿no? de exploración incluso así que bueno la empresa estaría quemando caja y además esto hay que sumar el hecho que es un punto que les comparto aquí de que la empresa o esta compañía ya está bajo una condición irregular ¿no? dado que su patrimonio neto es negativo entonces eso es una consecuencia en realidad de disolución de la sociedad pero bueno se entiende de que este tema se va a tratar en la próxima junta de accionistas ¿no? entendemos que eso se debe ver en esa junta y ver cuál es el paso que va a tomar la compañía antes de comentarles el mayor detalle esto pues les comento de que los resultados financieros del año pasado pues los últimos dos trimestres el tercero y el cuarto del 2020 pues fueron positivos sí a nivel de vida ¿no? y pueden ver que entre el tercer y cuarto se genera un poco más de 14 millones de dólares en evita lo cual pues es significativo para una compañía cuyo valor de empresa es solamente 36 ¿no? si anualizara quizás para algunos por eso por ello es que esta esta acción puede ser una oportunidad de inversión ¿no? seguramente porque si yo anualizo esos 14 pues serían 28 entonces una empresa cuyo valor cuyo EV pues es 36 y que genera 28 pues estaría valorada a menos de dos veces el EV con lo cual pues estaría claramente barata es lo lógico ¿no? pero pero yo les diría cuidado porque ten en cuenta que ese CAPEX básicamente todo está destinado a exploración y a reponer reservas ahí pueden ver un desagregado trimestral del flujo a la firma nosotros lo que recomendamos ver en mineras siempre es flujo a la firma nosotros llegamos de la manera que les muestro ¿no? al vista sacarle la valoración de trabajo sacarle pago de impuesto y retirarle también el CAPEX ¿no? y acá lo que se ve claramente es que incluso en el año la empresa ha quemado caja por lo cual se entiende incluso el préstamo que sacó de reactiva y por lo tanto pues está todavía en una situación muy delicada ¿no? y hay que ver si es que está en capacidad de poder generar caja para lo cual tendría que bajarle CAPEX pero pero acá la clave está que esta empresa probablemente está muy complicada para poder bajar si CAPEX porque también salió una nota esta semana de NEXA la matriz sacó su informe de reservas y recursos y lo interesante fue de que en Atacocha ahora el nivel de reservas es cero o sea en las reservas que tenía definidas en 2019 las ha pasado básicamente todas a recurso y bueno y ya en reservas que recuerden la reserva es el recurso que ya tiene factibilidad económica demostrada o sea que es económicamente explotable es lo que inmediatamente uno puede empezar a minar en el caso de Atacocha hoy en día es cero entonces claramente pues para poder yo llevar de recurso a reserva tenemos que explorar más incluso probablemente tengan que gastar en un estudio adicional de factibilidad entonces por eso en nuestra opinión es poco probable que esta empresa Atacocha esté en capacidad de bajar ese cátex va a ser muy complicado porque se va a ver obligada a hacerlo para para convertir justamente esos recursos en reserva porque si no básicamente no tendría ningún tipo de mineral económicamente explotable y por lo tanto la mina es inviable valería cero básicamente así que tiene que hacerlo tiene que reponer esas reservas así que por eso la situación Atacocha nos parece complicada delicada en realidad la generación de caja es muy limitada recuerden el de DIVDA no es caja y menos en una minera hay que tener muy en claro el CAPEX es muy importante y bueno por eso nos parece un caso bastante delicado luego como les comentaba pues recordar que en la junta se debe revisar la parte patrimonial y el escenario que les hemos comentado antes recuerdo es que lo más probable es que capitalice en total de pérdidas lo cual con lo cual el capital emitido se va a cero y luego inmediatamente tienen que ampliar capital esa operación se conoce como acordeón sin mal no recuerdo y bueno y por ello inmediatamente necesitan una ampliación porque el capital emitido no se puede quedar en cero lo cual pues implica que van a emitir nuevas acciones y recuerden que el patrimonio se tiene que llevar a una situación regular lo cual implica que el patrimonio neto debe ser mayor o igual a la tercera parte al menos a la tercera parte del capital emitido entonces acaso con unas cuentas pues determinamos que más o menos la ampliación debería ser alrededor de 42 43 millones de dólares es el monto que debería ampliar a la cuesta entonces bueno para una empresa que capitaliza 48 que tengas que emitir 42 pues básicamente podría doblar el número de acciones y por lo tanto diluir este un 50% en el peor de los casos dependiendo también si tú ejecutas o no tu derecho de su decisión preferente así que ese es otro factor de riesgo adicional para Tacocha y bueno y la realidad para ir finalizando este punto es que es claro desde acá los accionistas minoritarios de Tacocha pues están en manos de la matriz de Nexa la supervivencia en sí de Tacocha está en las manos de Nexa en ver qué quiere hacer Nexa porque tranquilamente pues Nexa podría decir que se está en una situación de disolución y la empresa muere pero es poco probable porque quizás dicho le quiere seguir teniendo ese concentrado de 5 o plomo le conviene para tratarnos de refinerías en realidad probablemente Nexa hoy en día esté ganando más en la refinería que en la parte de 20 concentrados de minerales así que también ojo con eso pero bueno hay que tener claro que acá como les reitero los accionistas minoritarios de Tacocha están en las manos de la matriz de Nexa y en depender qué quiera hacer la matriz si realmente quiere meter o está a disposición de inyectar esos 42 o 43 millones de dólares a la empresa para básicamente que sobrevivan esa es la gran pregunta y bueno y también tomando en cuenta como les comentaba que hoy en día las reservas son cero y por lo tanto tienen que seguir invirtiendo en exploración para poder convertir esos recursos en reservas así que ojo con eso nos parece que Tacocha es un caso muy delicado y bueno hay que esperar a la junta a ver qué determina para revertir la situación patrimonial en nuestra opinión hay opciones mucho más estables como bueno ya les he comentado el caso de Corona que les recomendaría a todos evaluarla que nos parece un caso muy interesante una minera muy muy estable lo interesante con capacidad incluso de aumentar producción para generar mayor beneficio y retribuir el accionista lo cual claramente no es el caso de Tacocha pero bueno seguramente sobre Corona podemos hablar en otra oportunidad así que con eso cerramos la parte corporativa pues acá solamente resaltarles la parte de los principales indicadores para las próximas dos semanas y bueno ahí interesante sobre todo el PMI monofaturero de China para el más de 30 y finalmente pues invitarlos requerarles la invitación a nuestro programa que inicia hoy para aquellos que quieran pues profundizar un poquito más en esos términos ¿no? de la análisis de estado financiero de la valoración de empresas que bueno siempre es importante para aquella persona que quiera pues tomar decisiones de inversión personales si no está capacitado pues realmente tomar decisiones propias es muy difícil ¿no? así que eso les ofrecemos como lo que presentamos con alternativa y también puedes recordar que nuestro seminario se realizará el 10 de abril justo creo de selección en nuestro seminario de inversión donde presentamos un portafolio un portafolio modelo para la coyuntura así que también sobre esto les compartimos mayor información mediante mi anteporreo así que pues con esto paso a la parte de preguntas nos va a ayudar Katy así que hola Katy gracias ¿qué tal? vamos a pasar a las preguntas por aquí nos dicen ¿cómo está la oferta del estaño? adelante Daniel ok ok gracias bueno ese es el caso del estaño es muy interesante me acuerdo que lo comentamos la semana pasada como estaba llegando también a máximos de 9 a 10 años y había un premio por el por el cash ¿no? o sea por por el estaño al spot al precio del cash había una prima ahí de mil incluso más de mil dólares por tonelada lo cual pues era muestra del poco stock que había ¿no? en las bolsas de metales sobre la oferta cercana del estaño pues en realidad hay restricciones ¿no? me acuerdo les comentamos Myanmar o Birmania es el tercer producto más importante del estaño y está ahí en medio de un golpe de estado incluso con potenciales sanciones por parte de China ¿no? entonces pues podríamos hablar de que hay una restricción ahí en la oferta del estaño otros jugadores importantes pues son la propia China Indonesia ahí hay mayores noticias luego está Perú ¿no? luego está Perú con Minsur que bueno Minsur ha estado en capacidad incluso de retomar bastante rápido su nivel de producción pre-COVID ha ayudado por el proyecto B2 ¿no? pero más allá de eso no hay en realidad noticias sobre el impacto de oferta que pueda aumentar de manera significativa lo que sí recuerdo es que hay bastantes artesanales en la República del Congo que bueno ante el precio pues tan elevado del metal pues sí podrían estos artesanales como que tratar de sacar más oferta para aprovecharse justamente esos precios elevados ¿no? pero es probable que eso tome algunas semanas o meses y por lo tanto al menos aparentemente el estaño pues tendría al menos quizás los primeros los siguientes uno o dos trimestres bastante buenos de oferta muy baja y de demanda aumentando sobre todo por el lado de los semiconductores ¿no? pensan que el estaño es muy importante ahí para las soldaduras pues entonces la demanda pues vendría bastante fuerte y la oferta está de alguna manera restringida ¿no? así que es un caso muy interesante el del estaño y bueno lo estamos analizando con mayor profundidad para ver también para terminar si es que a pesar del rally que tenía en el sur ¿no? que todavía sigue por encima de los dos ochenta por acción pues pueda ser todavía una oportunidad interesante en inversión ahí lo estamos evaluando de acuerdo Daniel gracias ahora nos dicen sobre algún comentario sobre los dividendos de BVA BVA bueno si BVA reparte el último reparto hizo fue el año pasado en mayo si mal no recuerdo normalmente los bancos paganos pues se dan dividiendo en efectivo y liberadas ¿no? te dan liberadas normalmente entonces pues el último reparto como les comento fue el año el año pasado en liberadas dio diez por ciento si mal no recuerdo así que veremos si es que este año el veintiuno también lo hace ¿no? considerando la coyuntura del año anterior veremos qué se determina en la junta ¿no? pero sí históricamente los bancos reparten dividendos pero bueno quizás como medida de fortalecer el nivel patrimonial pues decida quizás bajar un poquito el yield que reparten o las liberadas pues como les comento justamente para ir o quizás lo más probable pueda ser eliminar el dinero efectivo y solamente dar liberadas para seguir fortaleciendo el patrimonio ante la coyuntura que les hemos comentado ¿no? de incertidumbre en generación de flujos a futuro ¿no? Gracias Daniel aquí viene la siguiente pregunta sobre si habrá alguna corrección para las acciones mineras por las elecciones ok bueno sobre acciones mineras pues en principio no ha habido una corrección significativa hasta el momento ¿no? ha estado muy ligado a la evolución del precio de los metales que las elecciones tengan impacto pues dependerá de quién termine pasando la segunda vuelta ¿no? creo que todos tenemos claro que hay dos candidatos que están que opinan claramente en contra de las actividades extractivas no es ninguna novedad pero también es cierto de que sus ideas son básicamente imposibles de aplicar salvo que cambie la constitución y ya ahí nos vamos al tema de las exportaciones de las estatizaciones etcétera que es una locura y esperemos de que no se dé el caso evidentemente así que dependerá mucho de eso de quién es pase en la segunda vuelta y si es que alguno de ellos termina moderando su discurso también ¿no? hay que tener claro eso le ocurrió como mala ¿no? en el 2011 ustedes recordarán el famoso discurso de agua sí y mina no pero luego al final en la segunda vuelta pues reguló su discurso y al final lo que quedó Ludo Mala fue un nuevo bueno se cambió básicamente el tema de las regalías ¿no? fue el efecto inmediato ni bien ingresó a su mandato pues lo primero que hizo fue eso el tema de las regalías para empresas mineras entonces es probable que ocurra eso en un nuevo gobierno de corte izquierda pues sí podría ser un nuevo o ajustar el tema de las regalías las mineras paguen más regalías en función de beneficios operativos o incluso de las ventas y ahí quedaría ¿no? no iríamos al caso extremo de básicamente buscar expropiar o satisar unidades que como les comento sería una locura pero nuevamente es algo ya especulativo y esperemos ¿no? quienes pasan la segunda vuelta pero por el momento diría que no debería haber mayor impacto y debería estar muy ligado a cómo va el precio de los commodities y sí les diría que parte importante de las mineras peruanas quizás menos Sáuder que tiene toda la parte de las institucionales y la parte del NICE pues salvo Sáuder pues la mayoría de mineras peruanas todavía están resaltadas considerando que el cobre después está en 4 dólares por libra y en lo cual Cerro Verde pues va a ser casi más de mil millones de dólares en flujo de caja ¿no? lo cual es impresionante realmente no está en línea con su valoración actual así que creemos que todavía hay un margen interesante ahí un potencial que todavía hay por destapar en ese tipo de empresas ¿no? De acuerdo Daniel muchas gracias ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta nos dicen ¿cuáles serán los efectos a largo plazo sobre la aplicación de tasas ¿cuál es el rango de tasas que se cree que podrían ser en un escenario conservador? Le doy el pase a José Carlos Gracias Katy bueno sí la medida definitivamente como mencionó Daniel en su momento va a afectar directamente al negocio de la banca un impacto según Velarde no habría impacto más económico relevante pero sí llevaría a que la banca deje de lado algunos futuros clientes riesgosos hay que recordar también de que para este año la estrategia de recuperación de la banca radica principalmente en los créditos créditos retail micro pequeña empresa y consumo estamos en un mundo de tasas bajas y por ende es necesario que la banca apueste por esos canales pero si se da esa medida bueno la banca tendría que irse a otorgar préstamos a clientes que sean buenos pagadores si desea recuperar su rentabilidad definitivamente quizá más golpeados que la banca múltiple que la banca universal sean la micro empresa perdón las micro financieras cajas que están más enfocadas en este tipo de créditos principalmente y respecto al PBI y bueno Velarde justamente dijo el día la semana pasada esta semana que se espera un 10.7% para este año con esos analistas va por ese por ese camino un rango entre 9 y 10% un sesgo alza posiblemente por el tema de los commodities pero también hay que recordar que existe el riesgo de la tercera ola que podría venirse en los siguientes meses sería uno de los riesgos de la baja para esa proyección pero aún así también hay riesgo de la baja como mencioné del tema de los commodities eso sería lo principal para la proyección gracias gracias José Carlos ahora pasamos a la siguiente pregunta ¿cuánto sería la producción aproximada que tendría que hacer Atacocha para que pueda costear los gastos fijos que tiene la compañía y además ¿qué porcentaje tiene Atacocha en la matriz Nexa y si esta sería una buena opción adelante Daniel te doy el pase ok gracias bueno esa es una muy buena pregunta muy interesante pues si vieron nuestro graph o bueno pregunta tabla anterior pues básicamente el cuarto trimestre entonces estuvo break even a nivel de fruto de la firma así que les diría que probablemente ese sea el nivel de producción al cual tendría que apuntar el cuarto trimestre del año pasado que fue un nivel muy similar al pre-COVID y bueno solamente operando el tajo abierto porque la cisterna sigue suspendida entonces aunque como les comentaba muy importante a qué nivel puede normalizar el CAPEX esa es la gran pregunta y bueno y eso realmente hoy en día no lo tenemos claro porque como les decía pues la empresa tiene cero reservas y es probable que tengan que invertir mucho más para reponer ese justamente ese factor así que les diría que hay que tener cuidado ahí con Atacocha les diría ver el nivel de producción del último bueno del cuarto trimestre del año 20 que se puedan normalizar no me hace nivel pero aparentemente pues este primer trimestre 21 no lo van a lograr por justamente el bloqueo que ya les hemos comentado pero bueno veremos si es que a partir de la segunda parte del año lo pueden alcanzar ese nivel y bueno les reitero lo importante de la junta de la junta de accionistas y ver cómo se limpia ese balance eso es lo más relevante en realidad hoy en día ver cómo se normaliza ese patrimonio y que en nuestra opinión necesariamente porque en realidad no hay otra acción porque ya lo que hacía antes Atacocha era pues capitalizar pérdidas y bueno y bajaba el capital emitido reduciendo el valor nominal de la acción pero hoy ya no puede hacer eso porque hoy en día básicamente todo lo que las pérdidas es más elevada que su capital emitido así que lo que le queda es capitalizar todo y emitir inmediatamente así que por eso les diría ahí tener un ojo cuidado con Atacocha y quizás cuando quieras titular allí pues esperar la ampliación quizás sea lo más sensato esperar esa ampliación para que no te veas diluido y cuando si estás dentro hoy en día pues te va a ser diluido bueno si entras después si confías en la empresa en la recuperación de la compañía pues bueno quizás te convenga entrar luego de la ampliación pero si es un tema muy personal pues cada uno deberá evaluar pero si ten en cuenta ese factor de riesgo bien gracias Daniel por las respuestas ahora tenemos las preguntas bueno en realidad si nos podrías dar un alcance o algún comentario sobre las compañías Souther y Volkan adelante Daniel ok bueno sobre Souther pues creo que no es ninguna novedad la acción ha ido pues excelente básicamente llegó a máximos históricos Souther sí ha ido mucho más cercano a cómo evolucionó el precio del cobro en comparación con Cerro Verde y luego las comparamos en su momento les comenté que Cerro Verde cotizaba cerca de 14 veces su bebida mientras que Cerro Verde pues estaba por los 5 o 6 veces esa diferencia de prima nunca se ha visto tan elevada así que por eso les comentamos que en nuestra opinión pues podría haber más valor en Cerro Verde que en Souther considerando esa diferencia tan tan abismal en diferencia de valoración no obstante pues sí Souther claramente merece una prima pero en su opinión no tan elevada pero sí la merece porque sus unidades están en el primer cuartil tanto Cuajón en Toquepal y las de México también mientras que Cerro Verde están en el segundo son minas mucho más eficientes las de Souther pero bueno en nuestra opinión si está un poquito más resalada probablemente sea Cerro Verde aunque les reitero es ya un análisis que cada uno deberá hacer y por el lado pues de Volcan pues en Volcan también es la otra que está con una posible ampliación de capital ¿no? Nuestro opinión es un poquito sorprendente que la acción haya ido tan bien considerando que tiene ahí detrás una ampliación cerca tomando en cuenta que esto puede causar dilución al minoritario actual ¿no? así que yo les diría que también hay un ojo con eso también un ojo en Volcan ha ido bien porque bueno porque los metales de base se han recuperado bastante bien pero quien ha ido mejor es el cobre ¿no? así que y Volcan realmente la participación que tiene el cobre es mínima ¿no? Volcan básicamente lleva el 90% de las ventas entre zinc plata y plomo ¿no? el cobre es algo mínimo realmente muy poco relevante y bueno y el cobre claramente ha ido mejor que el zinc ¿no? así que en nuestra opinión pues Volcan ha adquirido un rally un poquito por encima de los fundamentos aunque es cierto que la ayuda ser una de las más líquidas donde también hay base de institucionales eso también ayuda pero bueno nosotros nos fijamos en valor ¿no? en flujos en valor no realmente en precio y si es que hay detrás un multinacional o no así que bueno esa es nuestra opinión personal evidentemente cada uno tendrá su propia opinión y bueno solo les debería tener un ojo ahí como les decía en la junta también de Volcan donde uno de los puntos es una ampliación de capital por 400 millones de dólares ojo y bueno y con el potencial de ilusión que eso puede causar en ustedes ¿no? o los que sean los únicos de Volcan por cierto así que solo les diría ahí un poquito de precaución y ver si es que les hace sentido o no mantener esa acción teniendo en cuenta la posible ampliación ¿no? y bueno y con esa consulta con esa consulta y ahí voy a tomar una última que aquí hay visto de Luz del Sur respecto a si el precio es probable que vuelva al nivel pre-IPO que más de 20 pues ahí yo les diría este es un caso interesante que probablemente en el cual vamos a hacer una una reunión o un video no particular como hicimos en el caso de Relapasa explicando el caso el Luz del Sur pues si ustedes recuerdan en realidad les hemos comentado antes en nuestra opinión el Luz del Sur no vale 30 soles que fue el valor de la OPA en nuestra opinión la empresa china ha pagado una prima considerable para llevarse ese activo y esa era la oportunidad evidente para vender para que todo el mundo pueda vender ahora ¿cuál es el precio fundamental del Luz del Sur? pues bueno Calpe hizo un ejercicio ¿no? y el precio está alrededor ellos lo determinaron alrededor de los 17 les puedo comentar adelantar que en nuestra opinión ese valor tira un poquito más hacia 18 19 hacia 18 pero tienes el gran punto en contra de que hoy en día esa acción va a ser sumamente líquida ¿no? y realmente no va a haber casi una base de compradores hay que recordar que si bien es cierto nos basamos en fundamentos lo que al final va a mover el precio de una acción es que haya más compradores que vendedores evidentemente y eso es lo que hace que el precio luego vaya aumentando ahora ¿qué causa que haya más compradores que vendedores? pues bueno distintos catalizadores pueden haber está el tema de un gran dividendo como fue el caso de CIDER ¿no? está el tema de muy buenos resultados como el caso por ejemplo de Minera Corona y también buenas expectativas para el sector o les puedo decir el caso por ejemplo de BBL que también se está moviendo porque bueno hay expectativas por el proceso de integración entonces hay catalizadores que mueven a la acción ¿no? porque si no la acción se podría mantener plana durante años entonces tiene que haber algo un catalizador que mueva la acción que haga que salga a compra ¿no? que es lo que al final va a hacer que el precio pues termine llegando hacia su valor fundamental ¿no? les comento en el caso de Luguel Sur pues vemos poco probable este escenario catalizadores que catalizadores para la acción son mínimos salvo quizás un dividendo atractivo pero con el punto en contra que no sabemos si realmente la empresa china pues a partir de los siguientes años pueda cambiar la política de dividendos ¿no? que podría hacerlo tranquilamente porque tiene la mayoría y realmente puede hacer lo que quiera ¿no? entonces podría cambiar la política y decidir ¿por qué no repartir el dividendo? podría hacerlo y allí pues básicamente ya con eso retirarías el último interés que queda sobre la acción de Luguel Sur que es el dividendo básicamente así que por eso creemos que es un caso muy interesante muy particular donde los catalizadores son mínimos o nulos y por lo tanto que pueda regresar al nivel pre-OPA o sea a niveles alrededor de 20 es muy difícil muy difícil salvo como les comento que salga un catalizador por ejemplo por el lado de un dividendo extraordinario pero bueno ahí estamos en las manos de la matriz china y determinar si es que quiere mantener esa política o incluso aumentarla en el payout del dividendo pero bueno es un tema ya especulativo y veremos cómo se va desarrollando eso en el futuro cercano así que bueno con eso cerramos nuestro webinar de hoy muchas gracias por su atención les reitero nuestra invitación a nuestro programa que inicia hoy de aprender a invertir en bolsa en donde bueno como les comentaba pues profundizamos un poquito más en esos temas de análisis de estado financiero colaboración de empresas gestión de portafolios etcétera para que bueno y como les comentaba siempre es importante que uno esté capacitado para que bueno pueda tomar sus decisiones de inversión personales que siempre es lo ideal para que bueno puedan estar capacitados al respecto así que solo eso muchas gracias por su atención y bueno y nos estamos viendo en un par de semanas que tengan buen sábado buen domingo muchas gracias